A fin de prevenir actos delictivos y crear una cultura de autoprotección entre la comunidad escolar, el grupo multidisciplinario continúa en las escuelas del Estado con jornadas de prevención del delito. Este jueves 19 de marzo llegaron al municipio de Chaltocan atendiendo a estudiantes de la preparatoria Benito Juárez y secundaria general Tlahuicole. Sí, los principales delitos que lamentablemente se están cometiendo en jóvenes bajo los efectos del alcohol, pues principalmente es el robo y las lesiones entre ellos, que hay riñas y las riñas hoy se llegan a agredir con una roca, con levilla del cinturón, con un lapicero o son riñas grupales donde salen lastimados los jóvenes o las señoritas y ya llegan a tener lesiones hasta de tercer grado. Los temas centrales que desarrollan en los centros educativos son el bullying y las adicciones con el propósito de que los alumnos reflexionen sobre las conductas que dañan su crecimiento físico y salud mental. Más que nada nos afecta muchísimo porque realmente no sabemos las consecuencias que nos trae eso y porque realmente a veces lo hacemos por diversión o porque realmente tenemos problemas en casa. Sí, porque en un futuro yo seré el que llevará la cabecera de una familia y necesito primero que no irme por ningún vicio que me impida esto, no hacer ningún delito para lograr mi objetivo en la vida. El grupo multidisciplinario integrado por la Comisión Estatal de Seguridad, Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Salud y la Policía Federal ha atendido a un aproximado de 22 mil estudiantes en lo que va del ciclo escolar. Más información sobre esta actividad al número telefónico 012464652930 del Secretario de Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el Sistema de Noticias Adán Morales.